hola cuento una experiencia que me pasa desde que yo básicamente desde mi poca existencia me pasa es que cada vez que yo estoy en paz y bueno esto puede pasar solo a la gente que quiere progresar cuando uno está en paz hay gente que que va directo a atacar esa paz viste por gente que piensa que es envidia solamente existe la envidia patológica existe la celopatía existe la psicopatía existe el narcisismo la sociopatía la psicopatía no sé si lo dije dos veces da igual lo que quiero decir es que la gente si cambia pero se va a un extremo se va para bien o para bien o para mal y literalmente no creo que haya un un entremedio posible porque buscar un balance en cómo es esta vida es literalmente imposible y uno puede torturarse mucho al intentarlo bueno y esto es lo que quería decir voy a seguir unos más algunos videos más en cuanto en cuanto tenga tiempo gracias gracias